Voy a conquistarte y a empezar de nuevo Aquel viejo juego de luchar por ti Ya lo he decidido, no quiero seguir Con esta rutina que es dueña de mí Con esta rutina que es dueña de mí Voy a conquistarte como lo hice un día Voy a recordarte y a llenar tu vida Voy a conquistarte cada día más Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría Que hoy vuelve a llegar Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría De una fiesta más Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría Que hoy vuelve a llegar Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría De una fiesta más Los rostros se van llenando Poco a poco de sonrisas Las puertas se van abriendo Para que entren alegrías Se brinda por la esperanza De hacernos mejor la vida Es tiempo de sueños nuevos Que los viejos ya terminan Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría Que hoy vuelve a llegar Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría De una fiesta más Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría Que hoy vuelve a llegar Que viva la alegría Que viva la alegría Que viva la alegría De una fiesta más